¡Suscríbete! 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 ¡Esperame! ¡No sea mamuco! Y otra vez está al revés. Está al revés y al revés. Ahí está ya. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Es el sargento. Ahí está. Muy bien. Sargento del DS Army. ¿Número de serie qué es? ¿Número 8, creo? Ay, no traigo lentes. Ya le publicitaste hasta el teléfono, cabrón. No van a estar chingando, güey. Sí, el número 8. Número 8. ¿Y qué tanto tiene? Ah, 2008, 2019, diagonal 8. ¿Qué son las fechas en las cuales el programa empezó hasta la fecha que vamos ahorita? ¿Y el número de Patreon, de los chidos que es usted, caballón? Mi grupo sanguíneo es B positivo y mi religión es... Ese no puede ser ni B. Bueno, B tal vez. Bien positivo, güey. Gracias, mamón. Muy arrojado. Me quejo. ¿Cómo no voy a ser una persona de positivo? Es M negativo. Muy negativo, güey. B negativo. El más negativo, güey. Así que el más negativo. Religión ni lista. Ahí está. ¿Ya ves? Y a mí no me queda dejar mi religión, caray, ¿no? Ay, bueno, también tu religión es... ¿Chista? Food. Fit. Keep me fit. Y ahí tenemos al Jedi que no viene al rato. ¿A quién? El Woody, el Wookie. El Wookie se quedó corriendo, pero en las cortinas. Sí. En las sábanas de su casa. Sí, sí, ahí va. ¿Quién más no vino? Rodrigo Díaz. Rodrigo, Rodrigo, nos falló, tenemos sus goodies, ¿no? Sí. Rodrigo, tenemos el Woody de nuestro buen Juan Espíritu, que va a ser entregado. ¿Por qué no sacan de una vez la lista y decimos los lugares? Ah, pues ahora sí es justo. Aquí sí es justo. Porque ya a mí no me saben completos los lugares. No, de veras, a mí también no soy amigo de todos. Ay, pues qué, malditos ojetes. Sí, no. Espérate. Déjame ver. Y yo estoy grabando con el celular, entonces ya valió madre. Espérate. Espérate, espérate. Yo nada más lo sé en el celular. Por eso no tienes amigos. Tengo tres nada más, güey. Pero bueno, Lupita, ¿tú cuánto corriste? Ocho kilómetros. Ocho kilómetros. ¿Y por qué corriste tanto? No es tanto. ¿Qué? Eso. ¡Gade! Aprendan. O sea, yo fui el único, güey, de cuatro kilómetros. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuatro, seis, ocho? Pero tenemos una categoría especial para personas con capacidades deportivas y ambiciones diferentes. ¿Cuántas ardillas capturaste? Ninguna. Se escapaban. Son demasiado rapeas para mí. Corren más de 100 metros. Sí. Se continúa. Oye, pues mi récord es de dos kilómetros en 35 minutos. Con todo y ardillas. Con todo y ardillas. Sí. Por aquí tengo... Porque lo anoté. Yo dije, no, tengo que además... No, y aparte lo publicaste luego, luego en el evento de la carrera. No tiene ningún chiste si no lo publicaste. Exactamente. Si no está en Facebook, no pasó. Si no está en Facebook. Yo el primero que tengo es un nieto en el 13, güey. Y me faltan un montón. No, yo lo que... A los que tengo es a Mau Nieto en el 13, con 79.3. Es correcto. Y ahí me salto hasta el número 8. No, yo tengo el 9. Tengo a Jorge Enrique López Franco. Que hizo 202 kilómetros. Que completó el reto. Ahí se quedó. Ajá. Luego el 8, Joe Merengues, 203 kilómetros. Que también lo terminaste así rayando, sin chingarte la rodilla. Todavía. El 1,7 con 204.2. Te chinguí, 20 ya, güey. Por si corrí más hoy. Luego está Edit con 266.2. El Buggy con 279.6. Ruido con 313. Es correcto. El carito y esos léndigos colores chafas ya no me dejan verlo. No, yo también. Espérate. Me voy a acabar mi pila. 313 kilómetros. Ok. Luego sigue mi carnalito Amra, que quedó en segundo lugar. Acá está. Felicidades, carnal. ¿Cuánto corriste hoy? 8 kilómetros. ¿Cuántos? 522 kilómetros. Y Mister. Es mi reto. Si no lo gano, yo les voy a retener. A huevo. A huevo. En primer lugar, con los kilómetros que tenía que quedar para que no borrara el reto. Uno más que mi carnalito. No, no es cierto. Como 500. Es la cantidad de kilómetros. Es que ya los enrede 542 kilómetros, ¿no? 543.5 kilómetros. Ah, pues ahí está, güey. Bastante bien. Muchas felicidades a todos los que cumplieron el reto. Que le echamos ganas. Y a los que también se integraron y le echaron las ganitas que pudieron. A ti no, Mau Nieto. Ni el Cheater Master, ni todos esos. Ni Mau Nieto, ni el Cheater Master. Pero fuera de eso, muy chido. La verdad, qué bueno que le echaron ganas. Muy bien. A ver si nos acompaña para la que sigue. Y otro detalle que ya lo mencionamos. Efectivamente, sí tenemos reconocimientos. Que ahorita, Lupita ya no estaba presumiendo. Tenemos precisamente las medallas. Que también mi carnalito Amra también tiene la suya. No sé por qué, si no, Lupita no. Amra la fue. Ya se la quitó. Le dio vergüenza. Fue al monte de piedad. Por eso me estaba. Fue al baño y no la quería mojar. No quería mojar. Es como dice en la caricatura que me dijo a Pepa. Mira, es de oro de plástico. Y también nada más la mención. No más con la pepa. No más. Luego, ¿por qué nos bajan los videos de YouTube? No soy yo, eh. Que no sé que ahora sí no fui yo. Y bueno, y nada más la última mención es que, y si hacemos la distinción, desde luego, gracias por acompañarnos en esta octava emisión. Pero también a los que sí son Patreos y que le entran a la categoría, como el buen Jaime, pues tienen este, su Woody especial. Con la valla, no importa, pero. Yo tengo mensaje. No, Daniela también va a venir por la suya. Ale Velasco, exactamente. Ale Velasco. Yo tengo un mensaje de Amra que dice, ay, pero si te perdiste el Woody de los Patreos. No, 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 ahora sí se arma. Tres años, lleva tres años. Dicen, no, este año sí se arma, sí se arma. No manches, parece político, caray. Tres tortas y un tamal. No, ya no, carnal. No, con la torta que se echó, basta. No, estaba bien leper. Como decíamos, te comiste un maratón entero. Sí, sí. Falta correrlo, pero. Esa es torta de hombres y no pedazos. No sé por qué se le acabó Lupita. No sé, el tele acaba, no Lupita, pero. Pero no sé si está cayendo. Pero no es eso mucho de la carrera. Y con eso terminamos. Ojalá el niño que nos acompañe más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!